En la colonia los vendedores ambulantes recorrían muy temprano la ciudad, ofreciendo sus productos. Luego se establecían en la recoba de la Plaza Mayor. Empanadas, empanaditas, para las mozas más bonitas. Tengo de carne, tengo de humita, recién hechitas con amor. ¿Qué es lo que todos me piden? ¿Quién adivina qué puede ser? Cuando traigo desde el río, eso que quita la sed. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua fresquita para tomar! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua pura para cocinar! ¡Agua! 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 ¡Agua!